por aquí hay mucho secretillo ya he visto cosa yo no he jugado aquí no lo he permitido Rose se llama el espacio de mamá como el espacio del exterior no lo sabía porque siempre trabajas Cody, no vamos a discutirlo de nuevo ¿qué es esto? oh, me encanta bueno, aquí es por donde se va enorme esto de aquí no nos podemos ir sin ver una cosa ¿dónde está? hay una cosa escondida aquí está ¿dónde? ¿ah, esto? no puedo salir por el otro lado por el otro lado por allí, por donde el cable amarillo ¿dónde están los muñecos? ¡hostia! ¡es verdad! ¡ay, qué bueno! ¡no, tú coge el tuyo, tú coge el tuyo que tú eres el otro ¡ah! ¡ah! Dicen más de una, ¿eh? El tuyo, ¿verdad? Se lo has dicho ya, ¿no? Sí. ¡Hostia! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Esa es nueva. ¿Que se dice más? Ya está. Ya está, ya está. Si esto tiene a la niña en la habitación. Es un síndrome de... Aquí que hay. ¿El espacio? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la juego, a la juego! Si, pero muy fácil... Enter el pasaporte... Oh, verpel, muy bien. ¡Muy bien! ¿Pero qué te voy a hacer? ¿No te voy a hacer algo o no? ¿Qué que hay que hacer? Claro, no tiene un... ...bloque. Ah, vale. Ya sabes, pensaba que hacking sería mucho más complicado que esto. Es solo un juego, Cody. Ah, vale. Iba a poner el cuerno al otro lado. ¡Hay que darle, que darle ahí! ¡Tirando, tirando! ¡Estoy dando, estoy dando! ¡Estoy dando, estoy dando! ¿Qué está pasando? No lo sé, pero no me gusta. Se han adducido. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Ustia! ¿Cómo conoces mi nombre, traidor? Porque te compré en el museo de espacio. ¡Lio! Rose me tomó en el museo de espacio y me convirtió en una misión especial. ¡Soy la única persona que puede proteger a Rose de la escala del universo! ¡Jajaja! ¡No! ¡No tenías grabado! ¡No! ¡No tenías grabado! ¡No tenías grabado! ¡No tenías grabado! ¡No tenías grabado! ¡Vamos aquí, por siempre! ¡Hajaja! 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 ¡Cody! ¡No seas estúpido! ¡No estamos en el espacio! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Has jugado con su espacio! ¡Has jugado tantas veces! ¡Pero necesito encontrarlos! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Tes brillo! ¡Aquí está! ¡Oh! ¿Y yo qué? ¡Ostras! ¡Vamos a encontrar un camino fuera de aquí! La próxima vez, ¿no puedes comprar a Rose a Crazy Space Monkey, por favor? Ella es la que le tomó. Sí, y tú pagaste por él. ¡Eso fue terrorífico! ¡Eso fue solo protegido! Esto va a ser súper complicado, ¿eh? Sí, pero no estamos perdiendo a Rose. Quiero decir, solo necesitamos sus lágrimas para que pueda tener sus padres de vuelta. ¡Claro! Ahora, vamos a ir. ¿Qué pasa aquí? Pues tendría que subir por la pared esa, ¿tú? Por favor, no lo bajes. ¡Sí, sí! Sí, es chulo, tío. Es algo adentro, ¿no? Sí, una pila. Está mal puesta. ¡Estoy dentro, estoy dentro! ¡Wow! ¿Qué pasa? Parece que hay algún tipo de campo de fuerza. ¡Vamos a caminar! ¡Pero no sabemos dónde va! ¡Para que nos lleve fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Para que nos lleve! ¡Para que nos lleve! ¡Ah! ¡La presión es increíble! ¡Esto fue intenso! ¡Esto es mucho de botones! ¿Es este algún tipo de desafío? ¡Esto va a ser mi! ¡Botones siempre han sido! ¡Para que baja es mi cosa! ¡Pero! ¡Esto es! ¡No! ¡Para que fuera! ¡Para que fuera! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Yis! ¡Ah! ¡Mira! ¡Se acaba! ¡Ah! 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 A ver, ganas. ¡Aaah! 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 ¡Te he ganado! ¡Te he quitado dos, te he quitado dos! ¡Por ti! ¡Te juro que gano! Hay dos portales, tres portales, eh. ¿Cuántos? ¿Dos? Tres. Pues ahora que abrir los tres. ¡Uf! ¡Uf! ¡Chulo! ¡Hostia! ¡Sonic! ¡Plicado con el láser, eh! ¡Vale, gracias! Es más complicado conmigo, eh. Ya que. Supongo que da igual. ¡Ah! ¡Te has hecho pequeño! ¡Ah! ¡Ah! Te veo tú. ¿Qué? ¡Hastia! ¡Hostia! No me fastidies. No, ¿no? ¡Oh! ¡Los carriles otra vez! Que chulada, tío ¿Ves? Ah, vale, es un muelle, claro No Sí ¡Va, tío! Cuidado que tienes abajo la rutinería, abajo Vale Ya estoy La taza, de tat ¡Ah, y tú! ¡Grande! Sí, yo lié ¿No? Sí Ah, no, es un pequeñito ¡Hola! ¿Y aquí qué? ¿Yo qué? Ah, me tienes que tirar en la pesa esa No, tienes que venir pa' aquí tú Ah, vale, me equivoqué de botón Me equivoqué de botón Vale, vale, vale ¿Qué, qué, qué, qué ¡No sé, chumpe de botón! ¡Cuidado! ¿Por qué? ¡Así es que, porqué! ¡Ok! ¡Espera! ¿Cuál es el camino? ¡Estás bien, Mae! ¡Se ve aquí! 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 ¡No te has pillado! ¡Tú valeo, tío! Y esto es un portal solo Visto, lo bueno es que nos llevan al... ...al principio del nivel y no hay que volver para atrás A ver si tienes estrellas... ...vamos a la derecha mismo ...del muñecote No lo veo esto, ¿eh? ¿Para qué es estar encima de esto? ¿Te has quedado? Vale, me he caído ¡Ey! 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 ¡Qué pasao? ¿Hay algo ahí? Súbete Salta los de estos y súbete No, aquello de allí No confía mucho en mí Ojo, ojo Tira, tira Vale, para, para la cinta Para, para, para Vale, ahora, ¿cómo de la fecha me voy a ir ahí? ¿Dónde tengo que bajarla? Para la derecha, a tu derecha ¿Ves? Déjala ahí, déjala ahí Vale Venga, ahora Ah, guay Hostia, no, no puedo Hazte pequeño Ahora Qué edad de olla, tío Qué edad de olla de juego, tío Está muy burrao todo, ¿eh? No, no, no Oh, oh, oh Ay, ay, ay Tengo que ir Hostia Me he caído Vale Se da la vuelta Vale No lo veo No lo veo, ¿eh? Hay que saltar encima de los planetas ¿No? ¿Hay que saltar encima de los planetas? Hola Sí Sí, se puede No lo veo Vale Eso lo tendrás que mover Todas las bolas Vale, tienes que subirte encima de esta Y tienes que subirte encima de esta Y cuando le de el golpe Te tienes que subir a la otra Cuando des el golpe ¿Qué tengo que hacer? Si, sube la otra Si, vale Y ahora, y después, ¿dónde? Por allí, por azul Claro ¡Ay! ¡Ah! ¡Merda! Voy A la azul Sí, la plataforma esa Sí, sí, eso Sí Te doy, ¿eh? ¡Hola! ¿Tú entiendes esto? Sí Espera, vete ¡Ah! Vale, vale, vale Tienes que ir subiendo Tienes que ir subiendo, vale ¿Ves haciéndolos en diagonal, eh? ¿estás? ¿Tú estás? ¡Guay, guay! ¿Y ahora qué? ¿Para arriba, supongo, no? ¡Ah, vale! ¡Es verdad que hay dos de esto! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! 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 ¡Oh, realmente me gusta ser desesperado! ¡Es como estar en el espacio real! ¡Esto es divertido! ¡Esto no es mi idea de divertido! ¡Ah! ¡Y ahora tenemos que discutir sobre lo que es divertido! ¡Ah! ¡Io nervioso, ¿vale? ¡Ah! ¡No es divertido! ¡Ay, ay, ay! ¡Stop a la lucha, ustedes dos! ¡Focúen en esa misión! ¡We are focusing! ¡Hum, hum, hum! ¡Just trying to find a way out of this damn place! ¡Hum, hum, hum! ¡You will only do that if you collaborate! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Collaboración! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Oh! ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Y? ¡Yeah, yeah! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ha! ¡Ok, ok! ¡Y no te olvidaré! ¿Sí? ¡Bla, bla! ¡Oh, shut up, ustedes dos! ¡Colaborate! ¡No hay que dar! ¡Puñetero fare! Otro set de portales. ¿Ok? ¿Otra vez? ¿Más? Ah, no es la habitación. Sí, perdón, el espacio. Ah, vale. ¿Hay que subir arriba del todo? ¿Eh? Hay una lámpara arriba. Ah, es un coquete. De ahí no llego. No llego. ¡Tú has recto! Bueno, vamos a recto. ¡El picolín! ¡El picolín! Coño, la tierra abajo, ¿eh? Vale, me voy al otro lado. Me voy al otro lado. Ya entiendo. Aquí ya sabemos. No baja más esto. No subes tú. Claro, es que si ahora te pones tú al otro lado Ah, vale A ver, vamos a probar Quédate ahí, eh Ahí, 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 mejor Hostia Logro Logro Mira cómo vuela Venga, ponte Otra vez Cómo ha volado No, grande Está volado, eh Vale, ahora ponte de normal En el otro lado No Está equivocado No, no puedo ya Tenemos que hacerlo otra vez Y lo tenemos que hacerlo otra vez Ah, vale, es verdad Y luego te haces tú grande allí Y bajas el muelle a los dos ¿Ya? Sí Vale Y ahora estoy grande Vale Y ahora estoy pequeño Ah, no, normal Normal, esa Vale No, no, molado ¿Y será por cojín Y me tiene la niña? Tu turno Eh, no me he enganchado No me he enganchado Ya puedo yo Ya puedo yo Collaboration No me he enganchado Ahí llevo ya Ahí llegas Al otro lado Ah, vale Que hay ganchos ¿Y desde que llegas? No me he enganchado No me he enganchado No me he enganchado No... No me he echado Un cubo de Rubik Madre mía, que juegazo, tío ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué tengo? Un rayo Tienes un conductor, dice A la que tienes que volver ¡Se va a volver más complicado! Vale, ¿y esto qué hago con esto? Ahí, ¿no? ¿Dónde está el ventilador ese? ¡Coñe, qué mareo! Ah, lo puedo dejar, vale, guay ¿A cuál has ido tú? El de arriba, ¿y ahora qué? ¿Cómo vuelvo? ¿Puedes volver con él? Yo he vuelto con él, tengo que volver con él Lo he puesto dejado aquí, al lado ¿A la torre de izquierda o a la derecha ha sido? Vale, la izquierda es pequeñito Me he muerto Ah, vale, bien, me han dejado aquí al lado ¿Dónde lo tienes que...? Lo he dejado ahí Supongo que hay otro, ¿no? Ah, y a la derecha hay otro ¿Qué mareo, tío? ¿Has pillado tú este? Pues nada, entonces nada ¿De aquí? ¿O qué hay otro? Claro, lo acabo de pillar yo ahora ¿Eh? Sí, sí Lo acabo de liberarlo yo He visto tu pantalla Tú ves que darle aquí a esos dos de arriba, ¿no? Aquí tienes que saltar, tienes que saltar tú Allí, en la otra plataforma En la otra plataforma En la otra plataforma Subirme De grande ¿Llegas ahí? Vale, ahí tienes que hacerme grande Y luego coger tú el pequeño Vale ¡Hostia! No llega, no llega, no llega, no llega No, hazte el pequeño Vale, ya Vale Espérate Vale El otro turbo coge ese pequeño ahí Espérate, ¿dejo este? ¿Qué? Salta como... Hace el sonido de pequeño De voz pequeñita ¡Hostia! Vale 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 ¿Dónde hay que ponerlos? Falta uno Ah, no Están todos, pero ¿dónde hay que ponerlos? Vale Vale Sí, pero hay que llevarlo a algún lado Sí, pero hay que llevarlo a algún lado Sí, pero hay que llevarlo a estas estrellas de aquí Para... No sé yo a esto, ¿no? Acérquese un poco, a ver Acá, vamos a ver hasta el límite que pueden llegar a... Este tiene que estar ahí Este tiene que estar sí o sí Vale, vale Vale, ahí Ahí vamos Deben ser capaz de llegar a la batería ahora Sí, pero espérate Espérate, no te metas, no te metas ¿Para qué servía entonces esto de aquí en medio? Hay otro abajo No sé Mira, falta una Sí, sí ¿Ves? Bueno, a ver si se está hecho así Sí, ese Sí, ese lo ha hecho Ah, que... Ese no No, y esta... Esta de aquí Sí, ¿no? Pero, si lo hemos hecho ya Sí, pero a lo mejor es para hacer otra cosa Mira Dale Dale He pedido el botón, eh Voy Venga Dale ¿Le doy? ¡Hostia! Dale Dale ¿Ya estás contento? Ah, ahora están todas moviéndose Hemos hecho con una estrella menor Porque el juego El juego te dirá A ver, por si acaso uno no sepas hacerla y ya está Ya está, ¿no? Ah, falta aquel En los paraguas ¿Y esto qué es? ¿La estrella esta o qué? ¡Hostia! Se aplota ¡Oh, chiquitín! ¿Qué? ¡Ah! Un pinball Hola Hola ¿Quién se rompió ahora, eh? Ok, bien ¡Ese fue en mí! Hola, tío ¿Cómo, eh? Hostia, tengo que ir esquivando aquí los marcianitos Aquí, aquí Como el halcón milenario ¡Oh! Toma ya El X-Win En la estrella de la muerte ¡Pam! ¡Oh! Tengo una enfermedad de estas cosas ¡Ese fue el juego más difícil de pinball que he jugado! ¡Hacemos lo que debemos hacer, Cody! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¿Y esto qué? Te hago la umbrella No llego ¡Ah! ¡Ahí! ¿Dónde estás? ¡Hola! Vale ¡Hostia! ¡Joder! ¡Mierda! Cambia la cámara Pero este juego como tiene tanta cosa ¿Vale? ¿Vale? Ahí estás tú ¡Uf! ¡Qué paranoia! ¿Y el otro? ¿La luna? ¿O qué es eso? A ese robot no puedo ir yo, eh ¿Qué? Ahora sí Pero había unos rayos que no me dejaban subir a mí ¡Hostia! ¿Qué? ¡Qué falso! Vale, yo estoy aquí en el robot Voy ¿Llegas bien ahí, tú? ¿Llegas bien ahí, tú? Ya está ¡Madre mía! Para colgar una pila Todas las pilas mal colocadas, eh Ya está, ¿no? Ya está Ya está, sí, vamos a los mandos esos ¡Para arriba, no! ¡Para arriba, no! ¡Mira! ¡No me voy a caer! ¡Para arriba! Arriba, ¿no? Vale, control Vale Vale Espérate Sí, tú tienes que pasar por el tubito Pero tengo que hacer algo antes El conducto está mal, ese ¿Dónde estás? Poniendo la pila Pero no tenemos No está el conducto conectado Aquí, hay que hacer algo Ah, vale Voy No, sí Vale Vale Ahora he movido el otro Vale Cuando salta Cuando des Espérate Voy a hacer una prueba Vale Tú lo Vale, ahora sé Vale ¿Y ahora qué le doy? La pila Vale Vete para la pila Bueno ¿Ya? ¿Ya? Sí Viene la ficha Ahora niña ¿Qué? Ok, entonces Esto es Creepy No, mira Mira, está comprando su bienestar. Sí, sí, aún es súper creepy. Sí, ¿qué hace esto? ¿Qué? No, eso no puede ser correcto. Quiero decir, ella ríe al menos algunas veces cada día. Nos hemos estado discutiendo mucho recientemente. Sí, bien, pero... ¿Qué es su preocupación? ¿Qué? No, eso no puede ser correcto. No, 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 me lo siento. Esto espacomón de la escuela de los mongos... No sabe de qué se trata, ¿ok? Vamos a salir de este lugar. Hey, hey, ¿qué tal? ¿Cómo es que nos podemos... Nosotros nosotras de nuevo a Rose de aquí? No, cuidado. Sí, ¡bam! ¡Está funcionando! No son como eso. ¡Tratores de los niños! ¡Rejad a morir! No se sabía que se acercara el fuego. ¡Cuidado! ¡Déjame tranquilo! ¡Haz algo! ¿Pero cómo? ¿Tienes que hacer que viene el mono? ¡Déjame tranquilo! ¡Cuidado! Vale, hay unos losetas alrededor del Sasuke. Sí. Ah, vale, aquí están los botones estos. Tengo que llevar el rayo ahí. Vale. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La música cañera! ¡La música cañera! ¡Hullo! Joder. ¡Vamos! 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 ¡Feliz lo que nunca he hecho con ti! ¡izi no! ¡Muy bien,άder! Pero... ¡¿No?! Joder... pero es que no quita, no quita fijación ven, ven aquí, ven es que no, si, está todo el rato, no puedes activarlo bien ven, 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 búscalo, búscalo hola, estoy muy alto eso, como llego de ahí no, no, tenía que subir por la pared a poner, a poner, a poner a poner, a poner, a poner a poner, a hacer a poner, a hacer pues Hola, tío No Tiene tres fases Hostia, de un misil Ha caído, ha caído el misil ¡Oh! ¡Oh, no! Te tienes que subir ¡Corre, corre, corre! ¡Que queda sin batería! ¡Súbete! ¡Ah, vale! ¡Hay que subir! ¡Hostia! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a poner Madrid! ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¿Hemos petado los dos o...? Lo tengo del otro lado, lo tengo del otro lado ya Lo tengo del otro lado ya Toma, tres ¡Oh, tío! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¿Dónde está? ¡Si, de un principio me ayuda! Esa es tu mente ¡Vamos de pequeño! Cody, acabamos de terminar ¡Vamos! ¡Eso es preciso! ¡El vehículo de integridad ha sido comprometido! No hay más ganas. ¡No hay más ganas! ¡Ludor! ¿Quieres retirar todos los limitadores? ¡Nos estamos en el nivel de frecuencia! ¡No, babús! ¡Hazlo! ¿Me recuerdas? ¡Es yo! ¡Rosa es mi mejor amigo! ¡Y tú estás tratando de hacerle a su vida! ¡Joder! ¡Viene a por mí, tío! ¡Mi lío! ¡Dale caña! ¡Dale caña, tío! ¡Que no tengo espacio aquí, tío! ¡No hay sitio! ¡No hay sitio! ¡Espabila, espabila! ¡Estoy a un toque! ¡Ah, tío! ¡Si no se puede! ¡Que no se puede! ¡Si es más grande! Pregunta una cosa, ¿si este no es el final del juego? ¡Qué malo van a pedir luego! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ahora, tío! ¡Es imposible! ¡Es que no tengo sitio! ¡Pregunta una cosa, la cubierta! ¡Esta! 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 ¡Vaya, me! ¡Está cerca! ¡Esta! ¡Esta! ¡Dale caña! ¡Increde! ¡No hay主! Hey, he encontrado algo. Creo que podemos usarlo. No te pierdas. Confía en mí. Manténlo en la vista. ¿Dónde está? ¿Dónde está el mono? No te escuchará. He perdido los dragones. Si no, no me salen en el radar. ¡Oh! ¡No te has visto! ¡Directo! ¡Tiene un barrio de resorte! ¡Un par de disparos más! ¡Dónde está! ¡Soy Rosy! ¡Me necesita! ¡Ah! ¿Qué puedo perder? ¡A la parte oscura! ¡Hostia! ¡Qué película! Me ha cogido gente de Pixar, por lo menos. ¡Ah! ¡Ah! Moon Baboon. ¿Cómo regresamos a Rose? ¡No te puedo dejar de arruinarla! ¡Soy su mejor amigo! ¡Hola! ¡No has jugado conmigo desde hace años! ¿Vale? ¡Lo has estado monitoreando! ¡Vale! ¡Para atención! ¡Para que podamos ayudarte a ser amigos de nuevo! ¿No? ¿Pensas eso? ¡Sí! ¡Puedo pedirle a Rose a jugar conmigo de nuevo! ¡Pero tienes que ayudarnos a volver a ella! ¡El mandril es chulísimo eh! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Este es el resultado de Faris ver muchas películas de Pixar! ¡No los ve! ¡Hostia! ¡Se está yendo la niña! ¡Está vestiendo una carta y se va de casa! ¡Darling! ¡No nos sentimos! ¡No nos sentimos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué vamos a hacer! ¡Ah! ¡Puera! 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 ¡No nos sentimos! ¡Puera! 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 ¡No te vas a llorar un río! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora solo tenemos que... Bueno, solo tenemos que pasar a sus papás. Bueno, esto hubiera sido mucho más fácil si hubieras cerrado su habitación. Bueno, al menos no le hubiera un monstruo espacial que nos ha matado. ¡Oh, quédate tu cara de clay! ¡Hasta la cabeza! ¡Hasta la cabeza! ¡Hasta la cabeza! Sí, eso es la pared. Debes recordar que se limpia debajo de su cama. ¡Hasta la cabeza! Sí. ¡No! 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 ¡No!